Música Tres músculos, pecho, espalda, hombro, trícese, bíceps, vamos a tener glúteos, vamos a tener piernas, vamos a tener también femoral Como todo en exceso es malo, pues digo que no hay nada como lo natural, siempre tienen una buena alimentación, una buena dieta alimenticia, una buena rutina de ejercicios También pues si uno quiere crecer el volumen, pues no tomar licor, eso no le beneficia en nada Porque usted no saca de lunes a viernes, ya lo que es sábado, domingo, entonces ingerir licor, entonces ahí empieza perdiendo el tiempo que usted utilizó Haciendo los ejercicios que hizo en la semana Música Bueno lo importante es saber a practicarlo con buena asesoría, lo que hace es que evitamos una lesión Siempre y antes debemos preguntarle al instructor, obviamente porque él no sabe cual es el mecanismo de la máquina Entonces lo que queremos es que se haga bien el ejercicio, de que el músculo pueda aprovechar de una buena manera el ejercicio que se está ejerciendo Y como dije antes, evitar una lesión Música 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 ¡Suscríbete!